Último momento en Estados Unidos, Trump criticó a Biden por su plan migratorio. Mis amigos, Trump aseguró que cuando vuelva a la presidencia de Estados Unidos, pedirá al Congreso que permita aplicar la pena de muerte contra traficantes de químicos y de personas malas. Patriotas, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, publicó este jueves un video en el que acusa al actual presidente, Joe Biden, de estar del lado de los carteles ilegales por su política migratoria, el mismo día que el demócrata anunció una expansión de su programa de permisos humanitarios. Las políticas en la frontera de Biden son una traición mortal a nuestra nación. Cuando yo sea presidente, la política de Estados Unidos será la de acabar con los carteles, de la misma manera en que acabamos con el Estado Islámico, dijo el exmandatario en su red social Truth Social. El republicano, que en noviembre anunció que se presentaría como candidato a ocupar de nuevo la Casa Blanca en 2024, puso en valor su política migratoria cuando estaba al frente del gobierno, asegurando que la frontera era mucho más segura hace dos años. Amigos, Trump también dijo que, de ser elegido, pedirá al Congreso que permita aplicar la pena de muerte contra traficantes de químicos y de personas malas. Este jueves, el gobierno de Joe Biden anunció que aceptará a más de 30 mil migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos. En paralelo, Estados Unidos expulsará de inmediato a México, a través del Título 42, una normativa instaurada por Trump, a los migrantes de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera irregular. La actual administración demócrata se enfrenta a una llegada sin precedentes de migrantes en la frontera con México por las crisis económicas, sanitarias y políticas del continente. El pasado 27 de diciembre, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, ordenó al gobierno mantener cautelarmente el Título 42, una política de Trump que permite expulsiones exprés de migrantes. ¿Y tú dime qué opinas?